La Clínica Briseño, a la vanguardia de su salud, te ofrece las siguientes especialidades para el mes de junio. Medicina General, Dr. Miguel Fonseca, Dr. Cecilia Jiménez, Dr. Rona Llerena, Dr. Natali Loli, Dr. Scarlett Roque, Cirugía General, Dr. Jesús Escalante, Dr. Wilder Sánchez, Termatología, Dr. Edgar Vivanco, Gastroenterología, Dr. Abel Beltrán, Ginecología, Dr. Rosa Peña, Geriatría, Dr. Luis Pobés, Neurología, Dr. José Fonseca, Pediatría y Cardiología, Dr. Carlos Andrade, CMP, 85-828-RNE-41650, Radiología, Dr. Héctor Espinosa, Salud Ocupacional, Dr. José Ramos, Traumatología, Dr. Teddy González, Urología, Dr. Ronald Retuerto, Fisioterapia, Licenciada Maday Garay, Psicología, Licenciada Mónica Córdoba, Obstetricia, Licenciada Lucy Carrera, Citas Médicas, al 915-16-6283, nos ubicas en el Girón Jorge Chávez, 525 Tocache, Frente a Inca Pharma, Correo Electrónico, Administración, arroba, Centro Médico Fonseca, B.com, a la vanguardia de su salud.